Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro vídeo de Gustavo Oviedo, mi blog personal. Hace un año que estábamos viviendo en el Bolsón, ya siete años viviendo en la Patagonia. Y bueno, hoy nos tocó mostrar algo que todavía no mostramos, pero conocemos, que es la Feria de los Artesanos, una de las más importantes en Sudamérica. Vamos a estar un rato por la Plaza Pagano y te muestro también algunas cosas que los turistas pueden hacer cuando vienen acá. Ya los que vivimos en el Bolsón, en esta época del año, la vemos muy cargada de gente en todos los lugares. Pero bueno, es un poco el precio que vos tenés que pagar por vivir en esta parte del país, muy turística. El típico cartel del Bolsón. Bueno, estamos llegando a la laguna que tiene acá el centro del Bolsón, en la Plaza Pagano. Y bueno, acá te podés venir y alquilar estos botecitos a pedal. Mirá cómo, mirá cómo está. Con el pil te lo da adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? Te pregunto, ¿cuánto para alquilar los botecitos a pedal? A mi me mando los botecitos y andan hasta tres personas. ¿Tres personas? ¿Cuánto? Tres personas y andan 15 minutos, 20 minutos. ¿15 minutos? ¿Desde qué hora están? Estamos desde la... a partir de las 10 de la mañana, los días de feria. Día de la mañana, los días de feria. Muy bien. Día de no feria estamos a partir de las 16 horas. Tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, que tengas buenas tardes. Y bueno, acá pasamos por el puente. Bien, cambio de quincena acá. En domingo, en enero, acá. Ceno de turistas. ¡Y ya no! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No se nos acaba el tiempo igual! ¡Bombillas! Estoy viendo un poco de bombillas. ¿Cuándo están los 1500? Sí, no, sí, esta sí A partir de 1300 Empieza Y te muestro el sistema Se pueden abrir y limpiar Vienen con el limpiador incluido Se van a mantener limpias Y no se van a tapar Te pregunto, ¿y de qué son? Es acero quirúrgico ¿Todo acero? Sí Ahí dice, claro, acero quirúrgico Y bueno, esto lo podés conseguir acá ¿Siempre está en el mismo lugar? Sí ¿Qué tiene un número de este puesto? H2 sería Cerca de esta calle, ¿cómo se llama? De Parapapoto, el camionero El puesto H, ahora no está Pero suele estar Bueno, gracias Tremenda empanada Hola, ¿qué tal? Esta es la parte que me gusta, mirá Especial para cortar la carne, mirá Uy, mate ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Ah, estos son, permiso, eh Son rompecabezas Son rompecabezas ¿Todo para los chicos? Sí, pintados a mamá Ajá Los espejitos pueden ser para la cartera de las De la dama Las chicas Claro Y para las niñas también coquetas Ajá Los cálidos copios son para todos Ah, permiso Sí, sí, mirá No, qué bueno que está esto Está buenísimo Sí, 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 me encanta Este me encanta Está buenísimo Sí Y los rompecabezas están pintados a mano Hay de ocho Perfecto Hay de ocho piezas y de veinte piezas también Para saber cuánto está el calendoscopio este Mil quinientos Sí ¿Están todos los domingos acá? Estamos todos martes, jueves, sábados, domingos Bueno Hola, ¿cómo te va? Bien Permiso, eh Sí, carteles de chapa Carteles de chapa Qué bueno que están ¿Y estas son cálcolas también, las haces vos? Sí ¿Todos animales son estos? Sí Todos animales Cóndor ¿Esta es la chaqueta? No ¿Esta es la chaqueta? ¿La ves para chaqueta? Es una abeja No, no sé Si dice chaqueta Es una abeja, ¿no? Acá está Sí Ahí están mil quinientos de los carteles Sí Está muy bueno, ¿eh? De nada, gracias No 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 Me encantan los juguetes para pibes Mira lo que son estos Y acá siempre me quedo uno Buenas ¿Cuánto están las remeras, eh? La pantalla XL, cuatro lucas Claro, para mí cuatro mil Cuatro mil Sí, sí, para cuatro lucas Sí 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 Yo creo que un L No, un XL Un XL Esto es L Si somos más o menos parecidos, vos sos más grande ¿Aceptan Mercado Pau? Mercado Pau Uy, que me encantan Ustedes siempre están acá los martes Martes, jueves, sábado Martes, jueves, sábado y domingo ¿Y todos estos diseños los hacen ustedes? ¿Los diseños? Sí ¿Los diseños todos es creación de ustedes? Obviamente Este tiene que ver con la cultura mapuche, ¿no? Eso es un cultrum Un cultrum Es un instrumento Un instrumento Voy a... Tengo que volver por acá Cuando quieras Está Bueno, gracias, eh De nada Gracias Y bueno, por supuesto, si querés darte un momento Todo caracterizado de duende, mirá ¿Y dónde tenés? Venís acá, te sacan una foto Y toda la familia Aparece como duende Esto es esta panadería portátil ¿Qué esperan? Cuídeme ¿Qué esperan? Si te gustó el video Si te gustó el video dale me gusta Porque eso nos ayuda mucho suscribirte En la descripción del video vas a encontrar Enlaces de Playpal y Mercado Pago Para que puedas colaborar con nosotros Cualquier colaboración sirve mucho Porque por esto la verdad que nosotros No sacamos ningún dinero Y tratamos de mostrar lo que es vivir en la Patagonia Desde un punto de vista ya de alguien que está acá Que hace un tiempo que llegó